Es muy cercano a nuestra zona, yo trabajo en la ventana, yo soy de Telenia incluso, así que conocimos su historia como la historia de los otros tres, pero bueno, fuimos, conocimos a su mamá, ellos conocieron el pueblo, los monumentos y todos los homenajes que se le han hecho alrededor de todos estos años. ¿Cómo surge? ¿La idea viene de los chicos? En verdad, el año pasado se realizó la poesía. Bueno, surgió el proyecto como una secuencia sobre efemérides para el 2 de abril, que bueno, yo me contacté con uno de los chicos veteranos que ya habían ido a visitar nuestra escuela en el año 2017, y bueno, de ahí surgió la idea del viaje, el primero del viaje porque como lo teníamos muy cerquita, cuando nombré los cuatro héroes de Malvinas, los que habían fallecido, y bueno, les dije que uno era de Telenia, era lo más cercano, entonces la idea sí surgió de por ahí, y aparte que yo era de Telenia, yo le digo, bueno, podemos ir a Telenia, podemos ir a conocer a su mamá, que yo la conozco, le digo, pero ustedes, sí, ellos también la querían conocer, que quizá eso fue lo más lindo del viaje, a ellos les encantó conocer a su mamá, fuimos a su casa, le llevamos un regalo, la mamá nos mostró muchas cosas de Daniel, y bueno, y creo que esa es la parte, y después conocer la casa, porque ahora en sí la mamá de Daniel no vive en la casa donde vivían en ese momento, pero quedaba justo ahí a la vueltita y también la conocimos, y bueno, quedaron ahí como muy sorprendidos, muy intrigados, fascinados. Bueno, ni hablar de que no es una historia que haya ocurrido muy cerca del nacimiento de los chicos, y quizás contar una historia que ocurrió tan lejano y que ellos la sientan tan cerca, es de alguna forma una gratificación, ¿no?, para ustedes como docentes. Sí, sí, siempre, los aprendizajes siempre uno los lleva a lo cotidiano, cada vez que uno quiere enseñar algo, siempre vos tratás de acercar ese saber a lo más cotidiano para los nenes, y de ahí surge. Y nosotros teníamos la emoción de conocer de Malvina, y la seña nos trajo ese viaje a Telén, a conocer a la mamá, a la casita, tenemos fotos acá cuando fuimos a la casita, todo. ¿Te gustó la experiencia? Sí, fue una experiencia muy linda. Bueno, ¿y con qué te quedaste de Malvina? Y la historia de Daniel Lago. ¿Pudiste hablar con su mamá? Sí, hablamos con su mamá, le llevamos un regalo, fue todo muy lindo. ¿Están contentos de aprender y también de conocer a los veteranos de acá de Pico? Sí, estamos muy contentos. ¿Les gustó el recibimiento también de la poesía? Sí, nos gustó mucho. El disparador fue la foto que tenemos sobre la casita, nosotros nos sacamos una foto, y bueno, el disparador fue ese, la fotografía, y de ahí palabras que estuviesen relacionadas, y justo estábamos trabajando sobre las poesías, así que fue ahí que empezó todo.